¿Qué es la jurisdicción de San Sebastián? Este puente lo tenían disponible la autoridad, nos lo subió y nosotros lo instalamos. El puente que estaba aquí existente fue removido al otro derrumbe, porque era más corto y el derrumbe era más pequeño. Este es de 140 pies, el otro es de 120 pies. Es una construcción para muchos años, entre comillas dicen que va a ser temporero por menos de un año, pero yo no dudo, esto aquí va a estar un buen tiempo porque es un puente bien construido, suplido por la autoridad de carretera y de unos materiales que están galvanizados, que no se va a oxidar fácilmente y instalado en una base de hormigón, de una putin de una zapata de 6 pies por 13 pies de ancho, con un buen refuerzo. Este puente nuevo puede durar 20, 25 años, pero como esto lo están haciendo temporero, porque ya ellos están haciendo un estudio para hacer aquí unas atajeas, que son dos cajas de hormigón y pues tirarle material encima y asfalto, para abrir más ancho los carriles, pero eso cuesta. ¡Gracias!